Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo lo que van a ser los partidos de la Eurofutsal 2022 Ya estamos para el día de mañana lo que va a ser la gran final de esta exitosa De verdad que es un muy buen torneo, la verdad me ha gustado mucho Y bueno, para ir directamente al grano vamos a ir a ver los partidos que van a ser Y esos partidos van a ser, el primero va a ser el tercer puesto entre España y Ucrania Que va a ser a las 8 y 15 de la mañana Que de verdad que todos pensábamos, hasta yo, que España era el que iba a pasar a la final Porque fue un equipo que desde los 17 segundos ya habían marcado el primer gol Y después en el mismo primer tiempo también marcaron el segundo Y se vieron totalmente dominantes ante Portugal, que es el vigente campeón No solamente del Euro, sino que también de la Copa del Mundo Y todo dio un giro inesperado en el segundo tiempo Que eso fue un gol, un gol Y por último, faltando un minuto 19 Viene el gol del Gane, que de verdad que todo fue poquito a poquito Pero bueno, de verdad que fue un muy buen torneo, un muy buen juego La verdad, un digno hasta de una final adelantada Pero bueno, tenía que pasar solamente uno Y en este caso le tocó fue a Portugal Que es el que pasó a la final Y se enfrentará a lo que es el país de Rusia No tengo referencias nada sobre el país de Rusia Pero si están las finales por algo Y creo que va a ser una final muy interesante Y todos los partidos van a ser mañana El primero va a ser a las 8 y 15 Que va a ser el de tercer puesto, recordarlo Y el segundo va a ser a las 11 y 20 de la mañana El de la gran final Así que pues bueno, solamente quedará disfrutar este hermoso y interesante torneo De igual manera, todavía siguen estando algunos de los partidos Que se fueron transmitiendo Ya no quedan muchos Pero bueno, de igual ahí quedan algunos Así que pues bueno, ya para que le interese Esto sería todo por el video de hoy Nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!